El visitante se aproxima a Buda Cuando el visitante se aproxima a Buda, los majestuosos volúmenes de las fábricas e instalaciones industriales que la rodean le indican con claridad la importancia que ha ido adquiriendo la hermosa ciudad vallecaucana. En el contraste de sus arquitecturas, en las cuales se mezclan las modernas realizaciones con las líneas graciosas del tradicional estilo español, se adivinan la pujanza de sus gentes y el espíritu de progreso que las anima. El gran movimiento de gentes que habitualmente anima sus calles comerciales se vio incrementado enormemente en días pasados con motivo de la celebración de la octava Feria Exposición Agropecuaria, un certamen de indiscutible importancia que congrega en los terrenos destinados a ella visitantes procedentes de todos los lugares del país. La inauguración de la feria estuvo presidida por el señor alcalde de la ciudad y por el señor gobernador del departamento del valle, quienes, en breves palabras, hicieron resaltar la trascendencia del certamen. Muchos y de excelente clase fueron los ejemplares de ganado presentados en la exposición y en los varios concursos organizados para tal ocasión. Por tal motivo, la labor de los jueces fue particularmente ardua y cuidadosa, ya que sólo así era posible otorgar los premios a los mejores campeones participantes. El público asistente tuvo ocasión de admirar en los varios pabellones de la feria las maquinarias y los productos industriales que contribuyen al mejoramiento de nuestra agricultura y de nuestra ganadería y al incremento de la riqueza nacional. El público asistente tuvo ocasión de ganadería de ganadería de ganadería El acontecimiento culminante de la octava feria agropecuaria de Guga fue el reinado seccional del algodón, en el cual participaron hermosas representantes de esa ciudad y de otras ciudades vecinas. Las bellas aspirantes al título de reina del algodón fueron calurosamente aplaudidas por las gentes a su paso por las calles y durante la presentación conjunta que tuvo lugar en el coliseo de exposiciones de los terrenos de la feria. Entre las autoridades presentes se encontraba el señor ministro de comunicaciones quien junto con los ministros de fomento y de agricultura presidió algunos de los actos que se desarrollaron durante este certamen que revistió, como en años anteriores, un éxito sin precedentes.